Bueno, pues bienvenidos al Canal Norte, como sabéis estamos haciendo una serie de entrevistas a los candidatos a las próximas elecciones autonómicas en Asturias y hoy tenemos con nosotros a Ovidio Zapico, coordinador de Izquierda Unida y candidato a la presidencia del Principado de Asturias. Por convocatoria por Asturias, una especie de aproximación o la plasmación de lo que puede ser un proyecto a nivel nacional llamado SUMAR, muy ambicioso, que aglutina muchas esperanzas, también muy convulso, en ocasiones hasta perturbador para algunas fuerzas políticas, pero que en cualquier caso parece lo más racional para intentar aunar una fuerza capaz de aglutinar a todas las demás en un proyecto común. Nada, bienvenido Ovidio. Buenas tardes, muchas gracias. Y vamos a hacer una charla distendida, con el mayor rigor posible y empezando por lo que yo creo que es un buen punto de partida, que es un balance de lo que ha significado este gobierno, esta legislatura de cuatro años que ya culmina, porque de alguna manera va a condicionar los pasos que haga convocatoria por Asturias, y no solamente Izquierda Unida ya, en los próximos cuatro, si desea aspirar a ser fuerza de gobierno en los próximos cuatro años. Convocatoria por Asturias nace con, yo creo que con dos características principales. Primero, que tiene vocación de permanencia en el tiempo, porque como bien dijiste en el preámbulo, estamos seguros de que podemos ser el mejor cimiento para sumar en Asturias después de las elecciones de mayo, y la segunda característica, que queremos gobernar. Que estamos dispuestos a hacerlo, que estamos dispuestos a dialogar, que lo hay que hacer evidentemente, a aceptar alguna renuncia y también a saber que tenemos que gestionar alguna contradicción, que lo habrá que hacer. Pero que todo eso es lo que puede redundar en un gobierno que tiene que ser plural, que tiene que ser compartido y que tiene que ser el gobierno que transforma Asturias. Porque en esta legislatura no hemos tenido esa época de cambio que se nos haya dicho en julio del 2019. Se nos vendió que íbamos a cambiar de época, participamos, por lo tanto, en la investidura del presidente con esa promesa, con ese acuerdo, y la realidad nos ha llevado a que durante estos cuatro años, pandemia aparte, no hemos logrado cambiar de época, no hemos logrado transformar Asturias, han quedado muchísimas cuestiones pendientes y no nos podemos permitir perder cuatro años más sin esas transformaciones. ¿Qué hitos crees que han definido esta legislatura en la que vosotros, es cierto que habéis apoyado presupuestos, pero no se han visto correspondidos con los elementos, yo creo, más estructurales históricamente de lo que para Izquierda Unida son objetivos prioritarios, que es el desarrollo industrial, de hecho se ha reprobado a un consejero, políticas medioambientales y se ha aprobado una ley de calidad ambiental muy lesiva para control democrático de las empresas en este territorio. ¿Qué elementos son clave y definitorios, pandemia aparte, de esta legislatura? Bueno, yo creo que la pandemia supone un punto de inflexión, hay un antes que son muy pocos meses, hay una pandemia que es un periodo también del epicentro de la pandemia, de unos pocos meses y después, cuando empezamos a recuperar la normalidad, que prácticamente ya tendríamos más o menos un 25-30% de la legislatura consumido, encontramos de repente un cambio en la orientación política del gobierno sustancial. El gobierno busca desde ese momento, sectores además muy concretos del Partido Socialista, buscan acuerdos siempre con Ciudadanos. Ciudadanos ya era un partido que estoy hablando de, bueno, pues finales posiblemente ya del año 2020, principio del 2021, era un partido que ya se veía que tenía una tendencia generalizada en todo el Estado hacia la desaparición, que no dejaba de ser aquí en Asturias un partido en la moneda y que generó una mayoría junto con el Partido Socialista que fue lesiva para los intereses, yo creo que de la mayoría social de la gente común de Asturias. Y que se manifiesta fundamentalmente en dos leyes, primero la ley de procedimientos abreviados de la administración, que tiene que ver con todo lo que es la llegada a Asturias de los fondos europeos de recuperación, introducen ahí a nuestro juicio de una forma, vamos, completamente innecesaria y contraproducente para el interés general a entidades como puedan ser las cámaras de comercio en la participación de esos fondos, cuando tiene que estar siempre bajo control público. Y luego ya, que yo creo que llega a su esplendor con la ley que tú citas de calidad ambiental, que es una ley que desequilibra, que es una ley que no se ha hecho teniendo en cuenta consideraciones generales, que es una ley que va a traer litigiosidad y que es una ley que nosotros vamos a derogar una vez que lleguemos al gobierno. Y que vamos a hacer una ley nueva de calidad ambiental, porque tampoco evidentemente servía el Ramin, que ya pues tiene 62 años, era de 1961, una ley por lo tanto preconstitucional, pero que tampoco nos vale la ley de calidad ambiental actual. Y tenemos que, buscando equilibrios y también incluso negociando con sus propios empresarios, que lograron crear ese lobby de presión ahora mismo para tener la ley actual, haremos una ley nueva, una ley en la que Asturias se pueda desarrollar de una forma ordenada, de una forma sostenible y sobre todo de una forma, como tú dices, con control democrático. Es que ya de hecho estás anticipando un poco la pregunta que te iba a formular. Voluntad de gobierno arrastrando estas leyes que han marcado la legislatura es muy difícil si no se establecen unas condiciones previas, sobre todo por la credibilidad de convocatoria por Asturias. Sí, ¿por qué queremos gobernar? Porque no nos gusta lo que ha pasado esta legislatura. Porque, en primer lugar, no se ha producido esa época de cambio de la que antes hablábamos y, en segundo lugar, hay muchísimas cuestiones que no compartimos. No se está gobernando bien y, por lo tanto, queremos ser partícipes de esa rectificación que tiene que haber por parte de un gobierno que tiene que ser de izquierdas. ¿Y qué lo va a ser? Porque yo creo que, además, es una realidad que palpamos en la calle, que palpamos en un bar, que palpamos en cualquier lugar de Asturias. La derecha no va a sumar. Diego Canga no va a llegar. No tiene los números suficientes para poder gobernar Asturias ni en las encuestas ni los va a tener el 28 de mayo. Ni él solo, ni tampoco con la extrema derecha, tampoco con Vox, ¿no? Por lo tanto, va a haber un gobierno de izquierdas. ¿Qué hay que determinar? ¿Qué está en juego ahora mismo? Ver hasta dónde convocatoria por Asturias pueda sumar izquierda, pueda sumar personas para introducir en ese gobierno, ¿no? Yo creo que eso es lo que está en juego ahora mismo. Saber qué grado de pluralidad, qué grado de izquierda va a tener el futuro gobierno de Asturias, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar eso? Bueno, nosotros hemos diseñado esta herramienta, ¿no? Convocatoria por Asturias, ¿no? Que surge después de, bueno, de muchos debates en el núcleo dirigente de Izquierda Unida de Asturias desde ya prácticamente los primeros días, días de enero del 2022, ¿no? Estábamos todavía inmersos en las Navidades, después del Año Nuevo, cuando empezamos a dar vueltas a la idea, ¿no? De que qué podíamos hacer, de cómo podríamos generar una propuesta que abriese nuestra organización a buscar la pluralidad política, social, sindical de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y así es como surge la idea de lanzar convocatoria. Fuimos escalonando los actos. Primero lo hicimos en Luarca, después la llamamos Convocatoria por Occidente, después fuimos a Llanes, Convocatoria por Oriente, para culminar después en Piedras Blancas con Convocatoria por Asturias, ¿no? Era nuestro particular proceso de escucha, nuestro particular proceso de apertura. Sentábamos en torno a la mesa a personas, a colectivos, a expresiones políticas diferentes a la nuestra, que siendo distintos no eran distantes a nosotros y a partir de ahí, bueno, empezamos a construir, ¿no? Toda esa alianza que culmina recientemente en una coalición que se va a presentar a las elecciones y que yo creo que ha logrado reunir en torno a sí a una parte muy importante de la pluralidad de la izquierda asturiana, ¿no? Yo creo que ese proceso de apertura genera esa pluralidad y esa pluralidad nos permite llegar a más gente y esa pluralidad yo creo que nos permite afrontar con ilusión y con esperanza este ciclo electoral. Y con el reconocimiento, además, y el respaldo de agentes sociales tan importantes como puedan ser, por ejemplo, comisiones obreras, que yo creo que de alguna manera ha alimentado con sus estructuras la idea de sumar, ¿no?, a nivel nacional junto a Izquierda Unida. Era casi hasta irresponsable estar defendiendo una propuesta tan plural y tan democrática y tan ilusionante para el conjunto del Estado en las próximas elecciones generales y quedar huérfanos de ese proyecto en un territorio que además, por tradición, siempre ha sumado a corrientes, a fuerzas políticas para intentar de alguna manera aglutinar el voto de la izquierda y hacerlo verdaderamente transformador. Sí, comparto lo que dices, ¿no? Yo creo que el papel de los sindicatos de clase tiene que ser fundamental en cualquier proceso sociopolítico que acontezca en nuestro país y, por tanto, en Asturias. Y yo creo que ahí las comisiones obreras, dentro de los límites lógicos, ¿no?, de cierta imparcialidad que tiene que manifestar, está siendo clara, está siendo, yo creo que, muy contundente al respecto. Escuchábamos hace apenas dos días, tres días, al secretario general, en el discurso del primero de mayo, José Manuel Zapico, decir que piden el voto, que hay que votar aquellas organizaciones en las que comisiones vean sus propuestas reflejadas, ¿no? Y, en ese sentido, yo creo que nosotros, convocatoria por Asturias, Izquierda Unida, ¿no?, que hemos tenido una relación estrecha, de forma histórica, con el sindicato, es, evidentemente, un agente político en el que esas aspiraciones de los trabajadores y del sindicato están perfectamente reflejadas, ¿no? Y había que hacer, también, un esfuerzo desde Asturias, sí. Yo, cuando llegamos a la dirección de Izquierda Unida de Asturias, que fue, además, justo, yo creo que 15 días antes de la irrupción de la pandemia, del estado de alarma, el último sábado, creo que fue de febrero del 2020, tenía un objetivo, teníamos un objetivo, ¿no?, un objetivo que, yo creo que era doble, ¿no? Por un lado, lograr la pacificación y la normalización de Izquierda Unida de Asturias, que era necesario, después ya de muchos años de división, que se logró, fruto de la madurez generalizada del conjunto de los dirigentes de Izquierda Unida, ¿no?, de las personas que forman tanto el consejo, bueno, la coordinadora que llevamos ahora, el consejo político que se llamaba antes, como la colegiada, y fruto, también, de una mayoría muy amplia, ¿no?, de su militancia, ¿no? Y, por otro lado, teníamos un segundo objetivo, era recuperar el papel, recuperar la presencia histórica de Izquierda Unida de Asturias, de la Federación Asturiana de Izquierda Unida en nuestra comunidad, en grandes decisiones que se toman, también, a nivel federal, ¿no? Recuperar, otra vez, el pulso, la participación, por lo tanto, de Izquierda Unida de Asturias en procesos federales. Y fue algo que, también, fuimos, poco a poco, logrando implementar, ¿no?, y lograr, bueno, pues, tener de nuevo, yo creo que, un papel importante, ahora mismo, ya, en la perspectiva federal, al que, yo creo que, además, reforzamos, ¿no?, con esta idea de convocatoria por Asturias, ¿no? Convocatoria por Asturias refuerza el papel en el que está ahora inmersa Izquierda Unida a nivel federal, ¿no?, que es la construcción del espacio de sumar, y tenemos, además, yo creo que, una ventaja y un valor añadido que ofrecer, ¿no?, que, además, se manifiesta también, yo creo que de tres maneras. Primero, nuestra raíz territorial, que sigue siendo, hoy, muy sólida, ¿no? Hay pocos consejos de Asturias en los que yo podamos llegar a hacer una visita y no haya nadie de Izquierda Unida esperando por nosotros. Consejos muy pequeños y muy contados de Asturias en los que esto no suceda. Tenemos, en consonancia con esto, una fuerza de presencia en los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Somos la segunda fuerza política municipal y aspiramos y estamos seguros de que lo vamos a seguir siendo, ¿no? Y, en tercer lugar, sigue habiendo presencia en el Parlamento Autonómico. Todos estos factores, después del 28 de mayo, son los cimientos de lo que va a ser sumar en el principal. Yo creo que, en el caso de Izquierda Unida, se da la circunstancia de que pueda abordar estos procesos porque acumula una experiencia única heredada o del Partido Comunista por una parte y del Partido Comunista de Asturias, del MC, del que ahora se acaba de publicar dos volúmenes, mil páginas de historia del MC. La tradición ecologista ha estado muy sumada al trabajo de Izquierda Unida, que, en ese sentido, ha sido vanguardia. Y, por lo tanto, solo desde esas vigas maestras, que ya han aguantado mucho, parece una tontería, pero Izquierda Unida se fundó exactamente hace casi 40 años. 37. Fue el cumpleaños la semana pasada. 37 años. Permiten ver en el horizonte que hay futuro porque hay implantación territorial y tiene esa capacidad. Otras fuerzas políticas, y yo creo que, como coordinador de Izquierda Unida, es obligatorio que abordes tu propio análisis del proceso, no van a estar en convocatoria por Asturias. Estamos refiriéndonos, obviamente, a Podemos. A mí me gustaría que hicieras un análisis que tiene dos vertientes muy sencillas. La primera tiene que ver con cómo ha sido la relación de Izquierda Unida con Podemos a lo largo de esta legislatura, cómo ha ido evolucionando, modificándose, limando muchísimas asperezas, yo creo, pero que no han sido suficientes cuando termina la legislatura para que Podemos haya podido incorporarse a convocatoria por Asturias, incluso a pesar de haber sido invitados a la última de las conferencias políticas que tuvo lugar en Piedras Blancas. Yo creo que es importante ver qué análisis haces tú y, a partir de ahí, al conjunto de la izquierda, y como dice Enric Yuliana, conviene respetar también a Podemos qué se puede esperar o por qué hay que apostar. Hay, en el inicio de la pregunta, una afirmación que es categórica y que es incontestable. Se fueron limando muchísimas asperezas en el transcurso de los años. Pero no de esta legislatura, sino que ya veníamos de una legislatura 2015 y 2019 en la que habíamos estado casi constantemente en permanente enfrentamiento. que comportamientos y actitudes iniciales de Podemos generaron rechazo en la militancia y en la base social de Izquierda Unida que se sintió agredida y que, afortunadamente, con el paso de los años, especialmente después de 2019, eso se empezó a equilibrar. Podemos entendió que Izquierda Unida no era un elemento a superar. Tuvieron que replantearse esa idea inicial que tenían concebida y Podemos entendió que tenían que relacionarse con nosotros como dos fuerzas iguales, de tú a tú. Yo recuerdo la primera reunión que tuve oficial con su secretaria general en Asturias, con Sofía Castañón, en la que le establecí con claridad el marco del entendimiento, el marco de la colaboración y era ese. Si somos dos fuerzas políticas iguales, nos vamos a sentar, vamos a hablar de tú a tú. Aquí no hay una nave nodriza y aquí no hay una organización que vaya a seguir llevando a la otra de una forma desacompasada, a un ritmo que no es justo ni que es necesario. Vamos a ir de tú a tú, vamos a ir de igual a igual. Y luego, sobre todo, en la segunda etapa de la pandemia, que es una vez que volvemos al Parlamento después de la pandemia, segunda etapa, perdón, de la legislatura, cuando volvemos al Parlamento después de la pandemia, que empezamos a iniciar con ellos de una forma completamente natural, que yo creo que se tienen que iniciar estos procesos, un diálogo que nos lleva a multitud de posiciones en común que hemos mantenido durante esos casi tres años de la segunda parte de la legislatura. Y hablo de la legislatura no en términos de Ecuador de dos años justos, sino de la pandemia que para mí es el que marca un primer momento con la legislatura y una primera parte y una segunda parte posterior. Y a partir de ahí se suceden comparecencias públicas, iniciativas conjuntas, en definitiva, un trabajo común, un trabajo común que da un resultado que normaliza la relación, que permite también socializar nuestras propias relaciones en sede parlamentaria y hacer que sea posible tomar un café, que sea posible hablar con naturalidad, sin que nadie se sienta ni agredido, ni constantemente amenazado, sino un término de igualdad y de naturalidad. Y eso es muy bueno. ¿Por qué no culmina esto en una candidatura pues bueno, conjunta, que hubiese aglutinado a toda la izquierda? Y yo soy, bueno, pues lector y seguidor de Río Yuliana también y comparto esa afirmación que tú decías. Bueno, yo creo que ahí la respuesta a esa pregunta no está en Izquierda Unida. ¿No? La respuesta a esa pregunta está en la situación convulsa que Podemos ya va padeciendo pues prácticamente desde los últimos 18 meses. ¿No? Eso, evidentemente, hace muy difícil el materializar, el concretar, el definir una propuesta que podría haber sido única, que podría haber sido común. ¿No? Entiendo y respeto sus dificultades. Yo creo que nunca, me preguntaba muchísimas veces los medios de comunicación y nunca quise opinar más allá de que los conflictos nunca son buenos, ¿no? Y como los conflictos nunca son buenos, pues claro, genera ese conflicto una nebulosa que impide, ¿no? la definición de lo que podría haber sido una candidatura única. Pero yo creo que esto tampoco nos tiene que asustar ni que alarmar, ¿no? Después del 28 de mayo seguramente que seguiremos encontrándonos en instituciones, seguramente que nos vamos a seguir encontrando en la calle, seguramente que tendremos muchos puntos en común que seguir defendiendo y seguramente que podremos seguir construyendo un horizonte que yo entiendo que tiene que ser aglutinador, que tiene que ser común y que tiene que ser el marco referencial, ideológico y cultural de sumar en Asturias. Estuviste el 2 de abril en la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz en Magariños y me gustaría saber cuáles fueron tus conclusiones de esa convocatoria. Bueno, yo salí satisfecho de Magariños aquel día, ¿no? Vi como otra vez en torno a una propuesta nítida de izquierdas adaptada al lenguaje de los tiempos, a la, bueno, a la litúrgica de los tiempos, a los audiovisuales, a una serie de elementos que hoy existen, pero que volvíamos a tener otra vez, yo creo que, ilusión, que volvíamos a tener planteamientos atractivos para una parte muy importante de la izquierda alternativa al Partido Socialista, ¿no? Y es que tenemos una cultura política que desde hace ya muchísimos años, en Asturias primero, acepta lo que antes decía, ¿no? El diálogo, la renuncia en posiciones y la contradicción en aras alcanzar gobiernos que posibiliten avances para la mayoría social, avances para la clase trabajadora, avances y protección para las personas más vulnerables, ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión, Víctor, muy interesante en España, ¿no? Si nosotros veníamos de esa experiencia de gobiernos en Asturias con el Partido Socialista, unos seis años en lo que iba de siglo, en las dos primeras décadas de siglo, y estoy yendo a enero del 2020, no había sucedido esto en España en toda la época actual de la democracia, ¿no? Y es en enero del 2020 cuando se logra alcanzar un acuerdo que permite el primer gobierno de coalición, el primer gobierno plural, el primer gobierno compartido de la izquierda en España. Ese momento es muy importante no digo para el Partido Socialista, sino para lo que hay a su izquierda, ¿no? porque genera, yo creo que, un ánimo y una idea colectiva de madurez en torno a la importancia de gobernar y a las exigencias que gobernar requiere. Había una frase muy manida, ¿no? Sois la muleta del Partido Socialista. No la he vuelto a oír desde enero del año 2020. Llevamos más de tres años afortunadamente sin escuchar esa frase. Y en el gobierno de España en el que hemos logrado grandísimos avances en muchas materias, grandísimas medidas de protección social en momentos muy difíciles, sobre todo de la pandemia, los ERTE, ¿no? La llegada del ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, bueno, cantidad, la misma reforma laboral, cantidad de cuestiones, ¿no? que nos han situado como vanguardia y que han permitido proteger a sus colectivos vulnerables, proteger a esa clase trabajadora, también vienen cargadas de renuncias y también vienen seguramente llenas de contradicciones en muchos aspectos. Pero yo creo que el sentir mayoritario de la izquierda ahora mismo es que compensa hacer esos esfuerzos. Es la forma de avanzar, esa forma de transformar y esa forma de proteger al débil frente al vulnerable. ¿Cómo hubiese sido de difícil la vida, yo estoy seguro que muchísimo más si Unidas Podemos no estuviese formando junto con Pedro Sánchez el Partido Socialista el gobierno del país ahora mismo? Seguramente que todas esas medidas tan favorables hubiesen sido otras. Seguro que la salida de la crisis que origina la pandemia y la salida de la crisis que origina la guerra de Ucrania hubiese sido muy diferente y mucho más parecida a la salida de la crisis neoliberal del 2008 que como fue, afortunadamente, en estos últimos tres años. Yo creo que y lo hemos publicado en Nortes en la incorporación de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo y de Podemos al Ministerio de Igualdad y de Izquierda Unida y Alberto Garzón al Ministerio de Consumo incorporan por primera vez a las fuerzas de la izquierda no solamente a un gobierno sino a lo que yo llamo al acceso a la centralidad institucional. Es decir, es la primera vez que a nivel del Estado Izquierda Unida y otras fuerzas políticas gobiernan para el conjunto de los españoles y rompen el cliché de que la izquierda no sabe gobernar o no sabe gestionar bien la economía. Yo creo que sobre todo el escalón superior al que ha accedido. O sea, hacemos una reforma laboral y creamos empleo, bajamos las tasas de desempleo, ese empleo de calidad. Incluso acceder a la centralidad institucional implica arrastrar al PSOE hacia la izquierda. Nadie hubiera imaginado que el Ministro de Servicios Sociales, de la Seguridad Social, perdón, Escribá hubiese hecho y propuesto una reforma de las pensiones tan dinámica y tan sólida como la que se aprobó. y en ese sentido, cuando trasladamos ese modelo a Asturias, yo creo que a nosotros no nos pilla de nuevas. Es decir, Izquierda Unida tiene experiencia en el gobierno, ha gobernado con Vicente Álvarez Ales, y gobernó bien. Sí. Bueno, yo creo que de nuestro paso por el gobierno se sigue manteniendo actualmente políticas en Asturias. que evidentemente necesitan ya una nueva definición porque van quedando desgastadas, ¿no? Porque ha hecho muy poco el Partido Socialista, por ejemplo, en materia de vivienda. Después de que nosotros en el 2011 abandonábamos esa consejería y esa dirección general con Manuel Orbit, ¿no? el último gran impulso a la vivienda pública social en Asturias, tiene ya más de, por lo tanto, de 12 años, ¿no? Fruto de nuestra presencia en el gobierno, está ahí todavía y es un gran, yo creo que una gran herramienta contra la pobreza severa y la exclusión social, está ahí el salario social, ¿no? que ahora, bueno, se ve también complementado a nivel estatal con el ingreso mínimo vital, ¿no? Hay, evidentemente, más cuestiones en aquellos ámbitos en los que hemos podido gobernar directamente, ¿no? Pero también hay fruto de acuerdos y antes hablabas de presupuestos que, luego, te digo algo si quieres sobre ellos, ¿no? pero fruto de acuerdos a lo largo de todos aquellos años que cedían las consejerías que nosotros habíamos o gobernábamos se consiguió crear un sistema sanitario que fue fuerte y robusto hasta hasta la pandemia, ¿no? y que ahora necesita yo creo que un gran acuerdo un gran pacto sobre todo en torno a la atención primaria porque estamos atravesando momentos de dificultad, ¿no? y precisamente y antes no te había contestado buscamos cuatro años cuatro acuerdos presupuestarios los cuatro de la legislatura con el Partido Socialista, ¿no? primero para garantizar en la medida de lo posible el buen funcionamiento de los servicios públicos, ¿no? en segundo lugar para que no hubiese regresión porque si no estábamos nosotros éramos conscientes de que Ciudadanos iba a conseguir cambiar la política fiscal del gobierno, ¿no? y ahí yo creo que la presencia de Izquierda Unida fue determinante para evitar derivas fiscales del gobierno de Adrián Barbón que hubo un momento cuando empezaron los varones de las diferentes comunidades autónomas del Partido Socialista a entrar en esa alocada carrera de ribajas fiscales tuvo tentaciones para seguir sus pasos y fue Izquierda Unida quien dijo aquí estamos no nos movemos de aquí pero no puede haber una regresión fiscal en nuestra comunidad autónoma porque los impuestos además de tener que avanzar hacia un modelo de sociedad cada vez más equitativa y más justa y de repartir la riqueza tienen que servir también para sufragar esos servicios públicos que necesitamos en el marco del estado de bienestar y que tienen que ser siempre progresivos tiene que pagar más quien más tiene y yo creo que esa fue una gran batalla hubo más batallas a lo largo de la legislatura como fue también todo lo que tuvo que ver con ese caramelo envenenado que metieron en la negociación del estatuto de autonomía a cambio de la oficialidad otra reforma fiscal todos esos elementos yo creo que sin Izquierda Unida en esos acuerdos se hubiesen yo creo que consolidado de una forma completamente negativa y hubiésemos tenido hoy menos recursos públicos para hacer menos políticas públicas menos políticas de protección a las personas menos recursos aún si cabe para el sistema sanitario para la atención primaria para la salud mental menos también dinero para el corazón social de Asturias cuestión diferente es ese corazón social de Asturias que tenemos blindado en los acuerdos en los diferentes acuerdos presupuestarios se ejecuta luego correctamente y hoy te diré no porque hay fallas evidentes en esa consejería la burocracia social esa famosa guerra contra la burocracia no se da en determinados apartados o la burocracia social come a esa consejería pero el dinero está hay que ejecutar esas políticas el gobierno ha sido incapaz de hacerlo tenemos que ejecutar y es algo que yo he publicado en mis columnas en Nortes que a partir de la reforma del estatuto y el fracaso de esa negociación que yo creo que pecó de una escasa institucionalidad en el sentido de que fue un error trasladar una negociación fuera del parlamento y tratar de traer ese acuerdo y que se votara en la junta y empezar ex novo con una norma quizá por cierta ensoñación del presidente cerrar 40 años de estatuto con la firma personal de uno nuevo pero independientemente de eso el fracaso del estatuto provocó que la agenda del gobierno se diluyera y no solamente se diluyera es decir sino que se desconectaba de la agenda social del gobierno de la nación daba la impresión de que inmediatamente después de la pandemia el gobierno de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos tenía una agenda política muy clara que además estaba perfectamente cronogramada ahora cuando terminen las elecciones autonómicas y municipales empieza la presidencia española de la Unión Europea y todavía va a haber una ley de vivienda que aprobar es decir había una agenda social hay una agenda social en España que parece que no se corresponde con la agenda social en Asturias no sé si esa es también tu impresión o a lo mejor es otra si estoy equivocado comparto contigo las dos cuestiones que planteas la reforma fallida del estatuto y estas consideraciones sobre la agenda social y los diferentes ritmos y orientaciones incluso políticas entre el gobierno de Asturias y el gobierno de coalición yo creo que lo principal que faltó en la negociación estatutaria fue voluntad y fue ánimo de liderarla por parte del gobierno o parte del Partido Socialista quien era el que tenía que haber puesto toda la carga en el asador no en vano son gobierno y no en vano tenían 20 de los 27 diputados que son necesarios tenía toda la responsabilidad y también toda la legitimidad para haber liderado sin ambigüedades el proceso pero no prefirieron que otros fuerzas fuesen haciendo propuestas propuestas que se antojaron incompatibles con la defensa de un estatuto de autonomía que además de defender y de incluir en él la oficialidad no puede olvidarse de aspectos esenciales como es el bienestar de las personas el estado social y por lo tanto todas las políticas sociales pusieron en riesgo eso por lo tanto con una fiscalidad regresiva y no supieron o no quisieron atajar en ningún momento la deriva que estaba tomando la negociación tuvo que ser Izquierda Unida quien dijo hasta aquí hemos llegado no podemos seguir las famosas líneas rojas no podemos efectivamente seguir hablando de fiscalidad a cambio de un derecho como esa oficialidad posición que inmediatamente fue respaldada por los dos secretarios generales de los sindicatos mayoritarios por la Nero de UGT y por Zapico de comisiones obreras y en esta segunda parte de la legislatura después de la pandemia insisto en esa definición y debido a ese acuerdo de ciudadanos con el Partido Socialista en Asturias hay una desviación de las políticas de Adrián Barbón paulatinamente hacia posiciones más liberales que además se ve reforzada por una alianza que hay por detrás entre los empresarios y un sector del gobierno y un sector del Partido Socialista alianza que con ciudadanos como elemento necesario en la Junta General se plasma en esas dos leyes que antes hablábamos la de procedimientos abreviados y posteriormente recientemente la de calidad ambiental pero la realidad fue esa que un sector del empresariado asturiano que actuó como un auténtico lobby logró conquistar instancias y esferas muy importantes del poder en Asturias y evitó de esta manera que nuestro gobierno se pareciese más al gobierno de coalición nacional y en cambio las políticas no liberales pudiesen desgraciadamente impregnar la agenda política asturiana bueno yo creo que el último capítulo en lo que se refiere a la agenda social ha sido esa exigencia por parte de la consejera de servicios sociales de justificar la búsqueda de empleo para percibir el salario social y yo creo que ahí se encendieron todas las alarmas por vuestra parte y de hecho la intervención que tú hiciste en rueda de prensa hasta aquí hemos llegado y es la segunda vez que dices hasta aquí hemos llegado sí yo creo que en dos ocasiones nos soltaron todas las alarmas en materia de derechos sociales por esas afirmaciones de la consejera en torno al salario social que son impropias viniendo de Melania Álvarez difícil de explicar bueno más te digo eran aplaudidas por Vox claro entonces cuando tenemos una consejera de derechos sociales que hace unas afirmaciones sobre el salario social y le aplaude toda la extrema derecha y toda la derecha de Asturias algo algo está fallando ¿no? y en las dos ocasiones tuvimos que alertar ¿no? porque se genera además un debate eh que tiene muy poco que eh que dar a a los colectivos vulnerables y a los que creemos en un marco de política social que tiene que buscar la igualdad el progreso y la defensa de esos colectivos y en segundo lugar porque generaba yo creo que un caldo de eh de cultivo muy apropiado para la extrema derecha y para la derecha ¿no? era un discurso del que que por segunda ocasión eh la consejera se empeñaba en introducirnos en él ¿no? y yo creo que no cabe ¿no? esa eh esa forma de entender las políticas sociales desde la izquierda ¿no? además eh fíjate era ya un momento sobre todo esta segunda vez esta segunda vez fue hace apenas unos meses en el que vemos que se está facilitando todo para los empresarios ¿no? básicamente barra libre con el tema de la ley de calidad ambiental y en cambio al pobre, al vulnerable no solo se le pone la lupa sino que se le pone prácticamente el dedo acusador y el estigma encima ¿no? yo creo que eso es intolerable ¿no? y es algo que evidentemente eh vamos a combatir siempre en una fuerza que nos creemos las políticas sociales y que estamos muy orgullosos de haber traído a Asturias el salario social eh otro de los de los de los consejeros sobre los que alertasteis incluso llegasteis a poner encima la posibilidad de no aprobar un solo presupuesto fue el consejero de industria eh consejero de industria reprobado eh ¿cuál ha sido el balance para vosotros que habéis tenido que aguantar incluso habéis aprobado presupuestos con un consejero de industria reprobado incluso a pesar de haber amenazado con no volver a aprobarlos lo cual le muestra un poco la resistencia ¿no? para sacar gobiernos adelante y presupuestos eh ¿qué valoración hacéis de esa gestión? y y ¿por dónde debe ir la política industrial de esta región a la luz de la descarbonización y y las nuevas formas digitales de de generar industria? fue el único consejero reprobado de esta eh legislatura ¿no? y y yo creo que la mejor definición que se puede hacer eh en esta materia es que ha habido una ausencia total de política industrial ¿no? durante toda la legislatura ¿no? y que además hay un hecho político que no es metafórico sino que demuestra de una forma contundente que esto ha sido así y ha sido el fracaso estrepitoso sin paliativos de la alianza por la industria la alianza por la industria logra acumular eh tras de sí un caudal importante de fuerza cultural social sindical y política y se dilapida sin un solo movimiento sin una sola reunión sin un solo sin un solo acercamiento al gobierno de la nación sobre los plantamientos que motivan eh la constitución de esa alianza ¿no? y eso es algo muy yo creo que muy muy preocupante ¿no? Asturias que está viviendo eh problemas serios con su demografía ¿no? que hayamos perdido el millón de habitantes no es un hecho baladín no es algo bueno que no tenga trascendencia ¿no? tiene trascendencia y mucha eh económica, social, cultural, laboral y política evidentemente ¿no? el haber perdido esa cifra de un millón de habitantes no porque eh por ser uno menos o uno más eh vayamos a eh desaparecer o no eh porque hay comunidades autónomas como puede ser Navarra que siendo muchísimos cientos miles menos de habitantes tienen una economía sana tienen una demografía sana tienen una comunidad autónoma sana no es el caso de la nuestra que tenemos una demografía enferma y una comunidad autónoma que presenta síntomas también de de agotamiento ¿no? esa eh demografía y su situación que yo creo que es urgente prioritario siempre lo decimos tenemos un millón de razones para revertirla ¿no? tantos como asturianos y asturianas recientemente hemos dejado de ser la reversión de esa situación demográfica tiene que cimentarse sin ninguna duda en política industrial en política de empleo y en política empresarial tenemos que recuperar el pulso a esos tres factores si queremos asentar unas bases sólidas para que Asturias vuelva a recuperar eh su demografía y su fuerza ¿no? en ese en ese campo y lo hay que hacer eh sin perder tiempo porque hemos perdido los cuatro años de esta legislatura con un horizonte además y un objetivo muy claro que tenemos que eh yo creo que hay que decir con nitidez de lo que queremos queremos industria en Asturias que cada vez tiene que ser más limpia que cada vez tiene que ser más sostenible que tiene que ser una industria que genere eh empleo de calidad que cumpla medioambientalmente y que se base en el gran conocimiento que aquí se atesora en muchísimos aspectos industriales porque no en vano tenemos una trayectoria muy dilatada en esta materia yo creo que es posible y yo además creo que es posible combinar nuestro corazón industrial con nuestro corazón natural nuestro paraíso industrial con nuestro paraíso natural todo eso es posible y todo eso lo tenemos que conseguir y durante esta legislatura no se ha hecho nada al respecto no solo eso ponía el ejemplo de la alianza por la industria ¿no? recientemente hemos conocido una buena noticia ¿no? la recuperación de las instalaciones del suelo eh donde se asentó en Langreo Vesuvius para la instalación de una empresa que generará productos para las nuevas energías acudió presto ¿no? a la foto el gobierno a querer ponerse la medalla comisiones obreras y yo los creo dicen y afirman que el gobierno de Asturias no tuvo ningún papel ningún papel en la llegada de esa inversión a nuestra comunidad ¿no? yo creo que eso también define que no tuvimos rumbo político ninguno en materia industrial eh otro de los vectores que más incógnitas o incertidumbres tiene que ver con con las energéticas y y en este caso eh con las turbinas eólicas que se puedan eh implantar en la costa eh el criterio que se está valorando es que tiene que haber una regulación que no vale simplemente se con sembrar el campo de fotovoltaicas o de molinos de viento eh el criterio que vais a defender en el próximo en la próxima legislatura ¿cuál va a ser? bueno lo hemos defendido ya estos últimos años ¿no? Izquierda Unida convocatoria por Asturias en ningún momento cuestiona los acuerdos de París y ese horizonte hacia la descarbonización porque es necesario porque nos estamos jugando el planeta porque es verdad que existe una emergencia climática ¿no? porque estamos viviendo incendios eh como nunca habíamos vivido porque estamos viviendo episodios anómalos de calor eh prácticamente ya en el mes de abril ¿no? porque estamos sufriendo temperaturas estos primeros días de mayo que para nada son acordes eh con la época por lo tanto hay que avanzar en ese horizonte bien pero todo eso lo hay que planificar y lo hay que planificar desde lo público ¿no? actualmente hay un boom eólico en en Asturias ¿no? que fundamentalmente se concentra en el occidente de Asturias en los cordales del occidente y que ahora también se traslada esa presión al espacio marítimo del del Cantábrico ¿no? y yo creo que en todo este proceso en el que hemos insistido varias veces que había que pausar que incluso hemos llegado a pedir una moratoria al respecto pausar ¿para qué? para pensar para definir cuál es el marco energético que necesitamos y en definitiva dónde eh cuándo y cómo tenemos que proceder al desarrollo de esas energías que sí las hay que desarrollar pero que debemos de planificar cómo y dónde hacerlas ¿no? y en concreto y en la y en la pregunta a la que te refieres ¿no? con los eh planes de ordenación del espacio marítimo de la demarcación atlántica noroeste que es la que afecta a las costas eh a las aguas del Cantábrico ¿no? no podemos poner en riesgo una actividad tradicional sostenible como es la pesca en Asturias que además nos da algo muy importante que es la soberanía alimentaria no la podemos poner en riesgo a la hora de extender eh estas nuevas energías ¿no? hay que mirar yo creo que muy mucho donde ponemos los eólicos y hay que evitar dañar los calaveros ¿no? yo creo que esa es una de las premisas eh esenciales ¿no? ordenar de una vez que nos ha hecho toda esta legislatura esa planificación energética que permita saber qué necesitamos qué capacidad de carga pueda tener el territorio sea marítimo o sea terrestre y cómo podemos avanzar en generar una incidencia mínima al medio ambiente a la cultura a la arqueología a actividades tradicionales como pueda ser la pesca o como pueda ser la ganadería a otras actividades eh que también tienen una importancia importante en el producto interior bruto como pueda ser el turismo y cómo podamos también todo eso ponerlo en en consonancia con ¿no? incomodar a poblaciones eh cercanas ¿no? eh para ir un poco terminando la la entrevista eh hay una cuestión que a mí me resulta importante y es ver la capacidad que se tendrá o sobre qué bases cree izquierda unida que se tiene que establecer ese gobierno de coalición lo digo porque es verdad que hubo una experiencia con el gobierno de Vicente Álvarez a veces que fue que fue positiva también ha habido a nivel municipal y pienso en los gobiernos de Jesús Montes Estrada y y José Manuel Sariego que eran gobiernos de corresponsabilidad no eran gobiernos donde prácticamente eh la acción estaba compartimentada por carteras y cada uno se hacía responsable de lo suyo y poco más de hecho casi podemos decir que a nivel nacional eh ese principio de corresponsabilidad ha estado muy subrayado en el caso de Yolanda Díaz a la hora de asumir las decisiones políticas del conjunto del gobierno y no solo hacerse responsable de las suyas propias y con y con Garzón igual no podemos decir lo mismo de otros ministerios concretamente los los que ha asumido Podemos pero bueno en esa cultura mi pregunta es si esa cultura de la corresponsabilidad en el gobierno está en el espíritu de Izquierda Unida y convocatoria por Asturias una vez pasen las elecciones o si por el contrario van a definir muy bien el territorio de cada uno en ese posible eh gobierno de coalición yo creo que es una pregunta muy interesante ¿no? y una pregunta que además permite explicar lo que debería de ser ese futuro gobierno plural compartido eh ese futuro gobierno que sume izquierda eh en su seno ¿no? evidentemente eh nosotros eh pondremos encima de la mesa un eje programático que perfectamente se puede identificar con esa necesidad de revertir eh la situación actual de la demografía eh apoyada en pilares como la industria como eh el empleo eh ejes esenciales van a ser la defensa de los servicios eh públicos fundamental eh la atención eh primaria ¿no? la educación 0 a 3 los derechos sociales aspectos medioambientales y culturales tampoco van a faltar en esa negociación ¿no? todo eso nos tiene que llevar a conformar un gobierno y dentro de ese gobierno habrá que asumir determinadas parcelas ¿no? y nosotros también queremos estar en parcelas productivas que hasta ahora eh nunca hemos estado en ellas creo que también tenemos la madurez suficiente para estar en consejerías productivas bueno estuvieron en la consejería de ganadería y pesca con de medio rural medio rural por cierto con bastante éxito porque eh tanto las cofradías como los ganaderos siempre siempre hablaron muy bien del papel de Izquierda Unida en la gestión de esa consejería doce años después sigo yendo a a ferias ganaderas a certámenes de quesos y me siguen hablando bien del compañero Eurio Martín y de su equipo eh en esos sectores y es cierto ¿no? decía que queríamos eh acceder por lo tanto a consejerías productivas y que eh eso no va a ser óbice no va a ser obstáculo para que tengamos que opinar y trasladar posición política respecto al conjunto del gobierno evidentemente ¿no? no vamos a parcerarnos en aquello que llevemos queremos participar en una definición global de la estrategia política del gobierno eso por supuesto sí yo creo que eso eso es algo que tenemos sumamente claro sumamente ya debatido entre nosotros y que además creo que es lo que toca ¿no? que es la decisión responsable que toca no cojamos eh una o dos consejerías centrémonos en ellas y olvidemos las otras ocho o nueve que pueda haber sino que tengamos una visión política del conjunto de gobierno en todo momento más allá de las parcelas de responsabilidad concreta que llevemos y ya una última que yo creo que es importante a la hora de hablar de servicios públicos no sé hasta qué punto Asturias tiene que iniciar una redefinición de los recursos que necesita y de cómo acceder a ellos para poder mantener el sistema del bienestar que tenemos hasta ahora que empieza a tener claros síntomas de estar agotado como consecuencia de la pandemia pero también va a ser como consecuencia en el futuro de una sequía y va a ser como consecuencia de una guerra ayer participé en un encuentro con empresarios de la cámara de comercio de Oviedo y una de las preguntas que plantean en el debate evidentemente algo que les preocupa a ellos es la cuestión impositiva si íbamos a subir los impuestos si los íbamos a bajar qué vamos a hacer con la política fiscal y les respondí dándole la vuelta a la pregunta les dije vamos a definir primero lo que tú ahora planteas nuestro estado de bienestar qué modelo de estado de bienestar queremos a qué acuerdo vamos a llegar en torno a la atención primaria y al sistema sanitario público que tiene que ser universal que tiene que ser gratuito que tiene que ser de calidad de qué servicios públicos nos vamos a dotar que por ahí era donde tenía que haber empezado la reforma de la administración cómo vamos a ser capaces de desarrollar ese corazón social de Asturias que acordamos en los presupuestos pero que luego el día a día de la consejería impide desarrollar cómo vamos a hacer para seguir extendiendo a lo largo y ancho de Asturias las escuelas 0 a 3 e ir avanzando hacia su gratuidad cómo vamos a mantener nuestra relación con la educación concertada y la preeminencia que tiene que haber siempre de la escuela pública en definitiva qué ejes medioambientales vamos a hacer también desde lo público para favorecer que cualquier persona con independencia del código postal donde haya nacido donde viva tenga el derecho a desarrollar su vida con plenitud igual que quien lo haga en un código postal a priori más favorecido qué medidas vamos a poner también encima de la mesa para favorecer el empleo todo eso cuando tengamos todo eso pensado cuando tengamos todo eso consensuado tenemos que llegar también a un acuerdo sobre cómo lo vamos a pagar y ahí viene la respuesta que ayer les daba a los empresarios de la cámara de comercio definamos por lo tanto ese modelo de estado de bienestar busquemos después los recursos económicos para hacerle frente que tienen que ser progresivos que evidentemente tiene que pagar más quien más tiene y que las grandes fortunas y las grandes empresas tendrán que hacer un pequeño esfuerzo fiscal seguro mayor que cualquier trabajador que cualquier persona que vive de una nómina en la Seguridad Autónoma que somos la inmensa mayoría y será la forma de hacer eso en el parámetro de la Constitución que ya lo establece y en el mismo marco que la mayoría de países de la Unión Europea yo no quiero exigir más que ningún otro estado de la Unión Europea pero yo creo que ahora mismo estamos bastante por debajo de esa media todo eso y avanzar en una urbanización fiscal a nivel del estado yo creo que pueden ser elementos suficientes para garantizar la sostenibilidad económica de sus servicios públicos